Ella es Marta Patricia Amaya Mendoza, es una joven de 16 años de edad, desaparecida hace ya más de dos meses. Su familia está muy preocupada, no tienen noticias desde entonces de ella. El 30 de abril fue la última vez que sus padres y hermanos tuvieron contacto con Marta Patricia. Ella salió de su casa en la colonia Lomas de San Javier, en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, para ir a bachillerato 5 octavos en Santa Cruz a Milpas. Nunca llegó. Por muchos días que ella está desaparecida y no sé nada de ella, no sé quién le aconsejó que tomara esa decisión, que se fue de la casa. A sus 16 años, Marta Patricia es una joven como cualquier otra, con inquietudes. Yo la notaba tranquila, pues era muy juguetona y pues sí, a veces le gustaba salir y pues la verdad casi no le daba la libertad que saliera así. La humildad de su hogar no fue impedimento para que su familia le demostrara amor, cariño, comprensión, incluso sobreprotección ante los temores naturales que puede sentir un padre, al ver a su hijo enfrentarse a un mundo en el que constantemente se comentan desapariciones de jóvenes, con fines de explotación laboral y sexual. No hay paz para esta madre que cada día sale de su casa y realiza recorridos por calles de colonias y municipios del área metropolitana en busca de su hija. La angustia la invade a ella, muy en el fondo de su corazón, desea que su hija se haya marchado por su voluntad, pero también queda la sospecha de que alguna persona malvada la haya inducido u obligado a alejarse de su familia. Por eso, Patricia hace un llamado desesperado. Pues tus hermanos están muy tristes por ti, y también yo, tu papá, todos tus hermanos, toda tu familia, te están esperando. No seas mala, ¿por qué hiciste esas cosas? Regresa a la casa. Ya ves, yo nunca te traté mal. No sé qué te pasó. Por favor, regresa. Regresa a la casa, por favor. Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de Isaac Antonio.